Familia en Cristo, un abrazo fuertísimo a su hermano Marvin Marcano, contentísimo de compartir este espacio nuevo con todos ustedes en este micro programa que lo hemos denominado Melodías y Promesas. Aquí vamos a empaparnos de cuáles son todas esas promesas que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Melodías y Promesas es una iniciativa de todo nuestro equipo, nuestro ministerio, de dar a conocer un poquito de algunos testimonios, algunas anécdotas y todo lo que el Señor ha hecho a través de este tiempo. También compartir algunas melodías, algunas canciones, no solamente de un servidor sino también de otros hermanos. Así que esperamos que sea de mucha bendición. Puedes suscribirte inmediatamente, darle a la campanita, activar para que te lleguen las notificaciones y puedas recibir todo este contenido hermoso que tenemos para todos ustedes. Hace un tiempo me preguntaron o me dijeron que si podía compartir una anécdota en este tiempo de tantos años, más de 15 años, misionando si me ha pasado algo, algo que me ha llamado la atención o si, alguna anécdota. Y bueno, pues quiero compartirla con todos ustedes. Resulta que en Los Ángeles, California, una pareja de esposos que quiero muchísimo y amo mucho en el amor de Jesús y María, Paco y Lucy, pues estuve allá, fue mi primera vez, estuve en un grupo de oración y bueno, pues me hospedaron en la casa de ellos y resulta que pues me están dando instrucciones de la casa, dónde voy a dormir, todo eso, me dan la toalla, me dicen dónde está el baño, todo eso, la ducha. Resulta que cuando esa noche voy a ducharme, veo como un body wash, un pote y lo veo ahí y tomo el jabón y comienzo a estregarme, comienzo a bañarme y todo eso y de repente me está dando como una picazón que como que no aguanto. Resulta que cuando miro la botella, el pote cuando lo miro, tenía una carita de un perrito, era el champú del perrito y yo me estaba bañando, entregando con el jabón del perrito. En la mañana siguiente, pues al día siguiente, pues le digo lo que me había pasado a Lucy, yo dije mira, realmente me estaba bañando y al final, después que terminé de ducharme, fue que vi que el jabón era de perro y le pregunté, estaba un poquito preocupado, eso es un testimonio que quería compartir, porque a veces como misioneros también hay que preguntar, pero también el que hospeda también es bueno que también nos diga. O sea, resulta que ellos al perrito lo bañaban en ese baño donde yo me iba a duchar. Así que fue una experiencia, no puedo decir que fue muy bonita, porque me entró una picazón que yo no podía dormir esa noche, pero bueno, todo para la gloria de Dios, son de las cosas que no suceden. Génesis capítulo 15, versículo 1. El Señor es mi escudo y mi pago. Estamos en cuarentena todavía, estamos en este tiempo de reflexión, de meditar, de escuchar ese susurro de la voz de Dios, ese susurro de Dios que el Señor quiere que podamos entender a través de esta situación. Esta situación que para la gloria de Dios va a ser de mucha bendición y es una oportunidad para nosotros actuar con esperanza, vivir con esperanza. Es una oportunidad para nosotros aprender a depender de Dios y escuchar la voz de Dios, no solamente en los momentos de calamidades y difíciles, sino en todo momento. Ahora hay mucha gente que está añorando ir a la iglesia, quizás te quede una iglesia cerca, pero hay personas que están deseando estar en una iglesia en este momento. Hoy el tiempo ha cambiado, ya es una nueva etapa de nuestra vida donde todos tenemos que velar por la salud de todos. Imagínense ustedes, anteriormente vivíamos, vivíamos un individualismo, yo hacía, yo hago lo que yo quiero, yo viajo donde yo quiero, yo, todo lo que yo, 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 yo quiero. Hoy en día la cosa ha cambiado, hermano. Ahora tenemos que aprender a vivir en el amor de Dios sobre todo, pero vivir esa fraternidad es un tiempo de humildad, es un tiempo de generosidad. Y sobre todo de solidaridad con nuestros hermanos, tenemos que, y es la invitación que le hago, tenemos que ser solidarios. Es un tiempo, estamos viviendo en un momento donde yo necesito de ti, tú necesitas de mí, donde todos necesitamos de todo. Pero sobre todo que prevalezca el amor, el perdón, la humildad, es un tiempo de cambios, pero es un tiempo donde vamos a aprovecharlo al máximo. Aprovecharlo al máximo, porque a través de situaciones como la que estamos viviendo, es que el Señor, nosotros podemos interiorizar y hablar, dialogar con el Señor. Y el Señor nos va a alentar y el Señor nos va a dar luz para nosotros discernir cuál es el propósito de Dios en lo adelante. Entonces, ese es el mensaje que quiero compartir. Inicialmente, Génesis capítulo 15, el Señor es mi escudo y mi paga. Hay gente que está con muchas ansias, con mucho miedo, con mucha desesperación. El Señor dice en Génesis capítulo 15, versículo 1, que Él es nuestro escudo y nuestra paga. El Señor nos va a proteger, todo lo que creemos en el Señor nos va a proteger. ¿Cuántas veces no hemos cantado en la canción que dice para mí el morir es vivir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y cuando llegan los momentos de crisis, en este caso, este virus que está azotando, pero los que estamos en el Señor tenemos que estar y vivir pacientes. Tenemos que estar pacientes, porque creemos en un Dios poderoso. Él es mi escudo y mi paga. Mi paga será abundante y esa paga la vamos a recibir el día en que estemos disfrutando de las maravillas del Señor y Él te va a proteger. No importa el virus que llegue, no importa la situación que llegue, el Señor es nuestra fortaleza. Él es tu escudo, Él te va a proteger. Donde quiera que te muevas, donde quiera que vayas, Él te va a proteger. Así que vamos a confiar en el Señor. Y quiero desearles muchas bendiciones a todos mis hermanos. Queremos aprovechar, pedir al Señor también que bendiga y proteja a cada uno de nuestros ancianos, de nuestros abuelos, porque están atravesando un momento también, han sido muy atacados por el gobierno y estamos atravesando un momento muy difícil. Así que muchas bendiciones a tu hermano en Cristo, Marvin Marcáez. Gracias.